E iniciamos la información con lo dicho en el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas. Ahí se pusieron en la mesa fuertes críticas a la estrategia del gobierno federal en contra del narcotráfico. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Máxima Casa de Estudios, José Narro Robles, afirmó que la política de combate al consumo de drogas, que se caracteriza por ser punitiva y criminalizar al consumidor, no ha dado los resultados esperados, por lo que se requiere de cambios importantes. Lo único que no podemos hacer es pensar que castigando al consumidor, al usuario, se va a resolver el problema. Eso no lo va a resolver, no lo ha resuelto y no lo va a resolver.